Bienvenidos a un nuevo evento, hoy vamos a estar sirviendo ron diplomático y miren esta vista, tenemos un tremendo evento en una piscina eso explica un poco el setup, aquí tengo los carnage, donde cortarlos, los ubico aquí diferentes cocteleras para los cocteles, jiggers, los bar mats, super importantes para servir y si se derrama no se nota, aquí tenemos nuestros rones planas, el diplomático blanco, mantuano y el reserva exclusiva, el bebé de la casa aquí tengo el vítero de angostura junto con el chocolate y un atomizador que es una mezcla de estos dos rones junto con el chocolate entonces yo lo que hago es rociarlo en los cocteles y voilà vaso mezclador para los cocteles, los diferentes strainers la antorcha por si las moscas, si un cliente no quiere darnos propina y hablando de propina la vamos a colocar acá los vasos con los que vamos a servir y el hielo lo tendremos por acá uno más por si las moscas mira este tipo de hielo de agua increíble, por ende no podemos removerlo mucho lo que les digo es el hielo pero son hielos de vento, no se puede pedir mucho pero son hielos de vento, no se puede pedir mucho pero son hielos de vento, no se puede pedir mucho chocolate y el último toque salud salud cheers gentlemen do it do it salud salud mirá este royal fashion no es necesario colocarle árabe simple ya que contiene bastante fuerza de dulce que lo vamos a odiar Solo con beaters Un poco de dilución del agua Más que suficiente Le dice que pruebe un poquito Que muerda el chocolate Y que haga como un maridaje en la boca Cheers We still have what? Yes, my whole family is there Yeah, I take care of them So one chocolate One dash and two of angostruta We use a preservescursiva Which is like a plus 12 years old That's the one that you sip it This is considering a run just for To take it along with a couple of rugs Or in a wrong fashion And for years Paloma we use the same brand But light rum This one has like four years of aging But we filter it to remove all the colors It's very smooth To be a white rum Because usually when you taste white rum It's like boom It's super punchy and alcohol But this one is delightful I like you I like you I like you I like you ¡Suscríbete al canal! 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 y 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